Allá en el pesebre sin cuna especial, Jesús tiernamente reposa en paz. Los astros nocturnos derraman su luz al rostro divino del niño Jesús. La vaca mugiendo despierta el bebé, mas este tranquilo sonríe en solas. Humildes pastores con gran emoción adoran al niño que trae salvación. Jesús yo te amo, anhelo Señor. Andar en tus sendas, brindarte mi amor. El día se acerca en que te veré. Y en tus mansiones feliz viviré.